¡Pukka! ¡Te queda precioso! Se cree muy guay. Yo no necesito ningún vestido para llamarle atención. ¡Vaya qué mono! ¡Guapo, te gustaría tener una cita conmigo! ¿Qué ha sido eso? Es como si me hubiera vuelto loca. Un poco de té verde me tranquilizará. ¿Qué es esto? ¡He dicho té verde, no té negro! Me he prestado atención. O a lo mejor un nuevo corte de pelo me hace sentir mejor. Hola, ya te cortaré el pelo. ¿Qué estilo te gusta? ¿No te decides? ¿Y este? ¡Pukka! ¿Este peinado te sentaría bien? ¡Te estás diciendo que soy fea! Creo que tengo un problema con mi temperamento. No sé, doctor. Puede que solo sea... Quizás solo estés un poco tensa. ¡Tensa! ¡Te parezco tensa! Quiero hablar con la buena Rinrín. ¿Quieres salir y hablarme a mí? Me vendría bien que me abrazaras. ¡Oh! ¡Qué mola! ¡Hermanos! ¡Volvemos a ser maestros de cocina! ¿Qué dices? ¿Que Pukka está bien? ¡Ah! Pukka está en el restaurante y las cosas no van como debieran. ¡Oh, oh! ¡Será mejor que volvamos! ¡Y rápido! ¡Y rápido! ¡Hay que dejar a nuestro honorable cuerpo de bomberos comer antes! ¿Por qué? Si hace un siglo que no hacen nada. Parece que no les gusta la comida picante. ¡Llamen a los bomberos! ¡Cambio! ¡Esos son los bomberos! ¡Tomo el mando del Cuerpo de Bomberos! ¡Quedáis todos nombrados bomberos de honor de la aldea de Suga! ¡Cambio y corto! ¡Vamos a arreglar todo esto con unos movimientos de Kung Fu! ¡Hora de tomar vuestra bebida final, duendes bomberos malos! ¡No sé si esto se utiliza así! ¡Estoy algo mareada! ¡He sido muy bueno! ¡Por favor, dame agua! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver si os gusta esto! ¡Quema, quema, quema! ¡No me importa lo monos que seáis! ¡Voy a acabar con vosotros! ¡Increíclada! ¡Si! ¡Вo ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡No! ¡Ya he esperado mucho! ¡Prepárate para saborear! ¡Oh! ¡Un bastón de caramelo mientras esperáis! ¡El único caramelo que quiero es una dulce venganza! ¡Oh! ¡Qué gente esta! ¡Oh! ¡Vuestra ropa está seca! Me parece que mi ropa está un poco pegajosa. Pero sabe bien. ¡A ver! ¡Déjame probar a mí! ¡Uy! 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 ¡Buka! ¿Qué murmuras? No me acuerdo, pero creo que era importante. Aunque lo único verdaderamente importante es nuestro amor. ¡Puka! Debo ayudar a Puka. Lo siento, tengo que irme. Así que, adiós. ¿Cómo te atreves a dejarme? Entiendo tu enfado. Somos demasiado parecidos y yo tengo que madurar mucho aún. No es por ti, es... es por mí. ¡No te lo coloco! ¡Oh, no! ¡Ella moré! ¡No! 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 ¡No!